Fueron apenas unos segundos de descuido los que transformaron un paseo familiar en toda una tragedia, instantes que resultaron fatales para la vida del pequeño Tomás de 7 años. Sale una señora gritando de la piscina, cercando a la piscina, un niño se está ahogando. Yo lo veo que está ahí tirado con dos personas que lo estaban haciendo resucitación. El relato de un padre que veía como los esfuerzos se hacían insuficientes para salvar la vida de su hijo, quien minutos después falleció por asfixia por sumersión tras el accidente ocurrido en un recinto de sindicato de trabajadores de la empresa de Correos Chile. Existen antecedentes que permitirían establecer que el recinto no contaba con los permisos sanitarios ni municipales al día, como asimismo el salvavidas tampoco contaba con sus autorizaciones correspondientes. El sector de piscina no contaba con enfermería ni paramédicos o personal de salud acreditado. Por estas fechas, los campings se tornan escenario ideal para el relajo y descanso de los veraneantes, quienes en su mayoría confiesan pocas veces prestan la atención a un detalle tan importante como la autorización respectiva para su correcto funcionamiento. Realmente uno no pregunta eso. Uno lo que está pendiente es de que tenga el baño, por lo menos por el tema de la familia, los niños. No, nunca preguntamos si tiene los permisos al día o no. Sería una mentira estar diciendo si o no. No, nunca. Generalmente no llego a un camping sin antes yo haber buscado información. Entonces ahí trato como asegurarme de que sea un lugar que tenga permisos, que sea establecido, de ver comentarios también de otras personas que hayan estado antes. Bien equipados. La normativa establece que para que un camping pueda operar, corresponderá al servicio de salud otorgar autorización sanitaria para su funcionamiento, requisito previo para que el municipio otorgue las patentes correspondientes. Que exige, entre otras materias, un correcto funcionamiento de los sistemas de alcantarillado, agua potable para consumo humano, manejo correcto de las basuras, servicio higiénico adecuado y un control de plagas realizado por una empresa autorizada. En Cascadas de las Ánimas, en Cajón del Maipo, este lunes la zona de camping estaba un poco más vacía. Los fines de semana, comentan, los sitios están prácticamente todos copados. Las reservas se realizan con 15 a 20 días de anticipación. Nosotros tenemos sitios techados con agua, luz, electricidad. También tenemos duchas disponibles hasta las 12 horas de la noche. Tenemos sitios de zona de reciclaje. Hacemos bastante énfasis en esa parte. Para poder reservar acá, obviamente se está solicitando pase de movilidad y cumplir con todos los protocolos COVID establecidos de ley. Medidas que no son al azar, las piscinas también deben cumplir con requerimientos específicos. Entre las exigencias, se solicita que cuenten con personal capacitado para la vigilancia y salvamento de bañistas, sala de enfermería, cinturón de salvavidas, cuerda, pértiga y camillas portátiles. En cuanto a los protocolos preventivos para COVID-19, todas las piscinas públicas deben exigir previo al ingreso el pase de movilidad. Constanza es parte del equipo de salvavidas de Cascadas de las Ánimas. A diario tiene que lidiar con diversas situaciones. Las personas que llegan y entran y ni siquiera son capaces de leer los carteles, las instrucciones también, mucha gente no sabe nadar y llegan y se tiran, sin ni siquiera darse cuenta de qué tan profundo es. El rol de los salvavidas, como bien dice su nombre, es clave. En el caso de lo ocurrido en Isla de Maipo, la PDI indicó que la persona al cuidado de los bañistas no contaba con la documentación requerida. Contactados por 24 horas desde el sindicato de la empresa, señalaron estar profundamente afectados por la tragedia, pero declinaron referirse al tema, al menos durante esta jornada.